hablar de la dopamina. ¿Han escuchado hablar de la dopamina antes? Sí, señor. ¿Han escuchado de la dopamina? El estereotipo de que es la droga de la felicidad. Por ejemplo, como el mito de que la dopamina es el neurotransmisor, hormona de la felicidad. Sí, la recompensa. ¿Algo más? ¿Han escuchado hablar de la dopamina? Bueno, al igual que la acetilcolina, la dopamina tiene funciones periféricas y centrales. En el sistema nervioso periférico, la dopamina está vinculada con la activación del simpático. Si la acetilcolina activa el parasimpático, la dopamina activa el simpático, al igual que la adrenalina y noradrenalina. Bien, entonces, esta es la... Cuando se activa el sistema simpático, recuerden que es el del uso de energía. Entonces, va a generar aumento de la tasa cardíaca, resequedad en la boca, aumento de la presión arterial, sudoración, que las pupilas se dilaten para verte mejor, que los músculos se tensionen, que tengan ganas de hacer pis. Bueno, todas estas funciones simpáticas se ven incrementadas. Por lo tanto, muchas drogas agonistas de la dopamina se utilizan para aumentar la activación periférica. Entonces, si una persona está entrando en un paro cardíaco, pues le podemos inyectar dopamina para que su corazón, en lugar de frenarse, se acelere, o generar una arritmia cardíaca. Lo mismo pasa con la adrenalina. Bueno, a nivel central, entonces, todos los estados de agitación, ansiedad, son movilizados un poco por un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica en el sistema nervioso periférico. Y todas las drogas que, por lo general, las que llamamos psicoestimulantes, anfetaminas, cocaína, aumentan esta función, la función de este neurotransmisor, generando aumento del corazón, de la respiración, la presión arterial, cual puede generar serios daños en la salud. A nivel central, vemos, estos son los lugares donde están los receptores y donde se sintetiza la dopamina. La dopamina siempre se va a sintetizar en el mesencefalo. Hay dos lugares en el mesencefalo, cerebro medio, en los cuales se sintetiza, se produce, se crea la dopamina. ¿Sí? Donde están las neuronas dopaminérgicas. Un lugar es este llamado área tegmental ventral, BTA, ventral tegmental iria, o ATV, si es en español, área tegmental ventral. Y el otro lugar es la sustancia negra, porque se ven como negrita las neuronas. ¿Sí? Esto, como se produce aquí, se libera a través de axones que viajan y van a depositar la dopamina en otros lugares, genera caminitos, genera vías. Entonces, por ejemplo, hay una vía que va hacia el hipotálamo, principalmente lateral, hacia los ganglios basales, otra, el estriado, otra va hacia el núcleo acúmben del sistema límbico, otra va hacia el hipocampo, y vean que en cada una hay receptores para dopamina. Tenemos dos tipos de receptores. Los que, los tipos de uno, que es el DRD1 y DRD5, o sea, receptor de dopamina 1, receptor de dopamina 5, y los tipos de dos, que serían el DRD2, DRD3, DRD4. O sea, cada, por lo general, unos excitan más las neuronas, otros las excitan más. Bueno, estos están generando conexiones bien complejas a partir de la dopamina, ¿no? Y receptores también en la corteza. Entonces, en resumen, tenemos estas tres principales vías de neurotransmisión dopaminérgica. Una vía que está acá en azulito, que la vamos a llamar vía negro estriada, parte de la sustancia negra, y llega hasta los ganglios basales, el estriado, dorsal, caudado, globo pálido, ¿sí? Butamina. Y recuerden que esas estructuras son muy importantes para iniciar los movimientos, para iniciar un movimiento controlado, un movimiento organizado. Ellas son las que rigen y dan la pauta para que los movimientos tengan organización, para que no haya ni mucha fuerza, ni poca fuerza. Entonces, este control que algunos llaman extra piramidal de todos los movimientos. Por lo tanto, si esta vía falla por deficiencia, tendremos problemas para iniciar el movimiento, ¿no? Entonces, tendremos síndromes donde deficiencia de movimiento como en la enfermedad del Parkinson. Entonces, el movimiento, el temblor que tienen ellos es que no pueden iniciar ningún movimiento. Por eso es que está el temblor distal, ¿no? La vía negro estriada dopaminérgica. ¿Sí? Si esta vía está lo mismo, hiperactivada, entonces tendremos desórdenes donde hay un exceso de movimiento, entonces como en las Coreas, en rivalismos. por ejemplo, ¿cómo se puede alterar esto? Pues con fármacos, como en el caso del Parkinson, el E-Dopa, o también se puede, por ejemplo, instalar un electrodo directo a la vía negro estriada, ¿sí? A través de estimulación profunda del cerebro. Entonces, les muestro. Ay, no, no era este. Toda la pantalla. Bien. Entonces, aquí, si vemos, por ejemplo, estos son los típicos ensayos de cirugía profunda del cerebro, entonces se instala en la vía negro estriada un estimulador y un marcapasos, que es un control que permite controlar la cantidad de pulsos que viajan hacia este circuito negro estriado. Bien. Ahora, si miramos casos, ustedes verán, por ejemplo, pacientes que tienen mucho temblor y tan pronto y tan pronto les dan el estímulo en el cerebro con esa neurocirugía y ahí le están instalando los cablecitos a la persona dentro de su cerebro, ¿sí? Entonces, tiene un temblor en la mano, un temblor distal, que en personas con bastante discapacidad, pues, porque no pueden ni siquiera dormir o tomar algo o comer algo, tan pronto se instala el electrodo en esta vía, se liberan dosis de dopamina, bueno, se simula el funcionamiento de la dopamina, se van a hacer la instalación, vean las manitos, ya no se mueven, debe ser porque aquí no muestran el antes y el después, que es bien interesante en estos videos cuando muestran el antes y el después, ¿no? O sea, muestran el momento en el que se hace la estimulación, por ejemplo, como en este caso, ¿cómo deja, cómo se ausenta el movimiento? Miren acá la diferencia entre con estimulación, sin estimulación, o sea, no está funcionando la vía mesolímbica, digo, nigrostriada, qué pena, y aquí, si ya está funcionando esta vía nigrostriada, solamente con un estimulador, ¿sí? Claro, para hacer esto no es tan fácil, esto requiere una cirugía pues de cerebro abierto y es bastante complicada. Tenemos nuestra segunda vía que es la vía mesolímbica, es decir, que va desde el mesencefalo, el área tegmental ventral, que es acá, el ATV, hasta el núcleo cumbens del sistema límbico pasando por el hipotálamo lateral. Esta vía es la responsable de todas nuestras recompensas, de todos nuestros deseos, de todas nuestras motivaciones. Para que algo pueda llegar a ser motivante, recompensante, para que te mueva, necesita activar esta vía. Si las cosas en el mundo, estudiar, llamar a alguien, enviarle un chat a alguien, no te nace, es simplemente porque esa persona o ese estudio o esa materia no genera activación de esta vía. Claro, uno puede cablear su cerebro para estimularse a sí mismo la vía mesolímbica para que cosas que uno no quiera hacer las haga o le den ganas de hacerla. para eso eso hace parte de la disciplina del estudio, del autocontrol. Esta vía entonces, si está muy poco activa, lo que vamos a tener es estados de falta de deseo, falta de motivación. el nombre técnico para esto es abulia con B larga, abulia, falta de no quiero hacer nada. Pero si la vía está hiperactivada, lo que vamos a tener es un exceso de deseo incontrolado, o sea, quiero tanto algo que no puedo controlar el no hacerlo porque me siento terriblemente mal si no lo hago. ¿Qué enfermedades o qué trastorno mental es ese? ¿A cuál me hago referencia? ¿A cuál hago referencia? Entonces, una persona no puede controlar sus deseos. ¿Adicciones? Muy bien, don Aban. Entonces, en todas las adicciones tenemos una hiperactividad de la vía mesolímbica donde la persona ya pierde el control de su comportamiento, ya sea hacia una red social, hacia una persona, enamoramiento, una droga, si todo aquello que desees tanto que no puedas controlarlo, quiere decir que estás perdiendo el control de tu vida mesolímbica y necesitas hacer algo para restablecerlo. y por lo tanto, las adicciones podrían ser consideradas una enfermedad del sistema mesolímbico dopaminérgico y yo podría tener mediciones muy objetivas de este funcionamiento para favorecer el diagnóstico de una adicción como una enfermedad, no tanto como un problema de voluntad o algo así por el estilo. bien, ahora, y si también podría ser cirugía profunda del cerebro para controlar las adicciones, así como se controla el Parkinson, para hacer lo contrario, para inhibirlo, y se ha hecho, de hecho, se ha hecho, pero bueno, o para la depresión también. Si buscan Deep Brain Stimulation Addiction o Depresión van a encontrar ahí como videítos y casos y literatura. Por último, tenemos la vía mesocortical que va desde el área tecmental ventral hacia la corteza cerebral. Es una extensión de la vía mesolímbica. Esta vía mesocortical, por eso, como es una extensión, algunos solo hablan de la vía mesolímica, se encarga de darle como energía a la corteza cerebral, principalmente a la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal es importante para funciones como la atención, controlar la atención, la memoria de trabajo, la planificación, la solución de problemas, el pensamiento rápido y fluido. Si esta vía funciona un poquito hacia abajo, entonces vamos a tener un pensamiento lento con problemas de control atencional, con distracción, con inatención, con fatiga mental, con pensamiento, como que no me ubico, como que todo va muy lento, problemas de memoria de trabajo, de planificación, de resolución de problemas. Estos se llaman como disfunciones ejecutivas. Y por eso en algunos casos lo que se hace, bueno, no en algunos, en la mayoría de los casos lo que se hace es recetar una, un agonista de la vía mesocortical, es decir, un estimulante, una anfetamina como la ritalina o el metilfeneidato. ¿Sí? Y el problema es que muchas veces no se evalúa bien y el déficit de atención no se debe a una falta de activación de esta vía, se debe a otra cosa o a problemas de estudio o a hiperactividad o lo que sea. Entonces, de nada sirve darle esas pastillas a una persona que no tiene una disfunción en esta vía. Eso hay que diagnosticarlo muy bien. ¿Por qué o si no genera más daños? ¿Por qué? Una hiperactividad de la vía mesocortical lo que va a causar es exceso de pensamientos incontrolados, pensamientos extravagantes, disfuncionales. Por ejemplo, que te creas Dios o que creas que te están persiguiendo o que la NASA te está buscando o que tu novia te está revisando el celular. Esos pensamientos extravagantes los llamamos psicosis, delirios. Delirios un poco psicóticos, distanciados de la realidad. Por lo tanto, una hiperactividad de la vía mesocortical suele causar estados psicóticos y si se mantiene estados delirantes. Y es típico en personas que recién comienzan a consumir es el receta fármacos para la déficit atencional como la ritalina y entonces comienzan a sentir que les caminan por el cuerpo como bichitos o ven cosas en el ambiente que son raras o comienzan a tener como paranoias. Todo el mundo está en contra mía, nadie, ¿sí? Entonces, su pensamiento se desorganiza un poquito. Y no es nada menor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Además, que cuando se recetan estos fármacos, pues hay un pico donde la función del fármaco es muy grande y luego comienza a descender dependiendo de la calidad del fármaco. Y esto muchas veces no se controla. Además, es común, tal vez ustedes lo hayan escuchado, entre personas que consuman estimulantes como cocaína, anfetaminas, que pueden entrar en viajes, malos viajes, donde comienzan a tener delirios y se vuelven locos. No pueden matar y dañar a otras personas porque además se sienten súper vigorosos al activar la vía mesolímbica, entonces se sienten fuertes, vitales, que pueden con todo. Es un complique. Bueno, entonces, por lo tanto, todo lo que sea cómico, que nos incentive y demás, ahora que estamos en la era de los memes, como en los dopamimes, entonces liberan dopamina o activan la vía dopaminérgica mesolímbica, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, los receptores, los autorreceptores y no sé si hay alguna pregunta sobre dopamina antes de salir de la dopamina. Gracias. Gracias. Gracias.